En resumen, si el siglo XX fue el siglo de los totalitarismos clásicos, el nuevo siglo amenaza a ser el de un neototalitarismo que apenas empezamos a comprender. Este es difícil de comprender en parte porque, a diferencia de los totalitarismos clásicos, no se impone tanto por la fuerza como por el abuso del mercado y de la publicidad, los manejos de las burocracias estatales al servicio de intereses transnacionales y la apatía popular generada tanto por la corrupción de las clases políticas como por la ausencia de ideales nuevos y factibles y la ausencia de proyectos nacionales. El estudio de este neototalitarismo cabe a grupos multidisciplinarios e interdisciplinarios dentro y fuera de universidades y parlamentos. Y la lucha contra el mismo recae sobre las organizaciones voluntarias, en particular los partidos políticos. Quienes no investigan la realidad no pueden aspirar a repararla. Quienes no planean sobre la base de conocimientos sólidos se tornan esclavos de planes ajenos. Y quienes no nadan contra la corriente son arrastrados al océano anónimo.